Bueno, ya estamos en la última mitad, así que vamos a ver qué tal está la gente de este lado. Él, él, yo creo que nos andaba buscando y nos halló. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Qué gusto saludarlos, tanto tiempo sin vernos. Ah, demasiado tiempo. ¿Por qué no le recuerdas a qué ellos dicen? Se me hace conocido a lo mejor en una novela o en algo. Diles de qué parte. Ellos son Eventos Cristianos Baja. No, no, tú. Ah, ¿yo? Sí. Ah, yo soy Rodolfo. Ellos me conocen porque tengo un grupo, tenía un grupo, Cristiano Nuevo Amanecer, un grupo cierreño. Pero gracias a Dios, estoy iniciando algo nuevo, algo, algo nuevo, pero para que les esperen y Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Sí. Así que espérenlo ahí próximamente, van a saber más de él, más como solista y pues a disfrutar de este evento. Claro. ¿A quién nos llegaste? A las 3 de la tarde. ¿3 de la tarde, está con mucha fila? Mucha fila. ¿Mucha fila? Pero fuimos de los primeros a entrar. Eso es importante. ¿A quién vienes a ver, Redimidos o Evan Graff? A los dos. ¿Cuándo los dos? Ah, eso. ¿Alguna canción en especial? La de... La de Evan Graff, la de Todo va a estar bien. ¿Y la de Redimidos? Todas, todas. Espíritu Santo. Pero todas por el Espíritu Santo se sientan. Amén. Un gusto saludarte. Bye. Vamos a continuar, gente. Cuidado a ponerle las papitas. Que salimos... Eh, vamos de este lado. ¡Vamos! A ver, una porra de este lado. ¡Eh, vencer! ¡Eh, vencer! ¡Eh, vencer! ¡Eh, vencer! ¡Eh, vencer! Ahorita venimos de aquel lado y vimos que estaban bien activados. ¿Ustedes cómo ven esto a esta mitad de acá? Pues estamos llegando pero traemos toda la... Nos van a escuchar, van a ver, nos van a escuchar. A ver, nos van a escuchar. Nos van a escuchar, van a decir, ¡Ay, aquellos son los de Venecer! ¡Ah, lo exacto! ¿De qué parte vienen? Iglesia de Venecer, Camino Verde. De Asambleas de Dios. Aquí en Juanes. Así es, vienen de aquí, de las hogares. Arranquí. Y Evan Graff. La llave es... ¡Ay, y Evan! Venimos a escuchar a Papi y Eva. La verdad que venimos a escuchar. Él es un Lucrecio. Igual que yo. ¡Ah, jajaja! ¿Y esta vez que eres a escuchar? A Redimido Mix. Redimido. ¡Redimido! 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 ¡Que les bendiga! 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 ¿A quién vienen a ver esta noche? A Redimido. A Redimido. ¿Que canción quieren escuchar? ¿Esto les bendiga? ¿De qué? Pues sí, sí todas. ¡Todas! ¿Quién convenció a quién de venir? Ella a mí. Me invitó. Ella a mí. Me invitó. Y las palomitas también le dijo. Si vas, si vas te invito a las palomitas. Ah, eso la invité yo. Ah, eso. Que se vea. Tú fuiste a la entriada y a las palomitas. vean, aprendan algún mensaje en quien dar, algún saludo a todos a todos, eso, muy bien para que nadie se sienta mal, un saludo a todos, gracias aunque nadie le apoye aunque nadie le apoye activa los de aquí que se sienta, que se sienta ¿cuál es su nombre? Lupita, venimos de Mexicali ¿de Mexicali? ¿desde aquí eres llegano? ¡Listo vive! ¿es lo que tienes aquí? sí, bastante ¿a quién vienen a ver los de Mexicali? a reírmidos de ella ¿es Supercondel? sí, dile cuál te muera le hacía una nona ¿y nos pudieras cantar un pedacito? una golpea a verga ¿me da vergüenza? este video lo veo rendido no, ella es Juan Reyes le hagan un saludo ¿quieres cantar? nona, nona haz una 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 nona eso bravo bien como pueden ver desde los más pequeños hasta los más grandes están disfrutando de este evento ¡hasta de adentro! bueno ya están aventando las pelotas y y David viene con nosotros y vamos a ver si podemos decirlo ¡Woo! 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 Y eso, bueno nos vamos con esta ultima toma. ¡Usted solo lo que te cantes! Vamos, esto es maravilloso, lo que estamos pasando. ¡Vean esto! Que hermoso que vamos a dar esta noche. ¡Vean la cantidad de gente que está reunida esta noche para exaltar el nombre de Dios! ¡Juntos por ser individuos! ¡Evan Cláudio, pastor de él! ¡Vean, tenemos un Juan de Pastor Darice! ¡Tenemos a David! ¡Que David también está en la provincia del Señor! ¡Y su pueblo se regociaba! ¡Aca nos hicieron de aquí! ¿De qué parte vienen? ¡De aquí, de Kijuana! ¡Cuál es el su nombre! ¡Lucía! ¡Nauricio! ¡Aquí quieren a ver esta noche! ¡Redimidos! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, Redimidos! Otra vez, mamita. Bueno, a ver, otra vez. ¡Aquí quieren a ver esta noche! ¡A Jesús! ¡Redimidos! ¡Y después a Redimidos! ¡Eso! ¿Qué canción quieren escuchar esta noche? ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! Ahí está, ¿vieron? Si los quieren recibir así, acompátenlos a este número que va a aparecer aquí abajo. Al dulz aroma que quieran mandar. Para toda nuestra familia de la Ciudad de México, de Guadalajara, bendiciones, que estén súper bien. Y para toda la congregación en general, Cristo vive. Amén, gracias. Gracias a todos. Bueno, entonces, esto es maravilloso. Gracias.